Nos acercamos al planeta hasta ver la región de la Araucanía. Aparece el título. Natalia, una niña mapuche. Las caricaturas siempre han estado insertas en la vida de los niños, que desde siempre prestan atención a las historias que muestran estas series de televisión y que esperan ansiosamente los capítulos venideros para ver sus programas favoritos. Es por ello que en la región se implementará un programa de series de televisión educativa que irán en plena ayuda de niños y niñas que estén en situación de discapacidad visual y auditiva en un método de inclusión que beneficiará a los infantes de la región. En donde hace posible que nueve series y 69 capítulos de la programación de Nova Sur CNTV sea inclusiva, por ende accesible para todos y todas, independiente de cuál sea la condición. Son series que permiten acercar a los niños y niñas adolescentes a la cultura, a la entretención, a la información. Proyecto que contempla 68 capítulos de nueve series de la programación de Nova Sur, las que contarán con medidas de accesibilidad universal en un programa realizado por el Consejo Nacional de Televisión y Cenadis de la Araucanía. implementará medios inclusivos para series de televisión infantiles y juveniles. Que pone a disposición de la comunidad, de los niños y niñas de las familias, material educativo de nuestra programación educativa y cultural Nova Sur, a disposición también de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. Series como Pichintún, que últimamente los niños las han conocido bastante, se les ha incluido medidas que acerca esta programación a niños en situación de discapacidad visual. Primero decir que nosotros pensamos en todos los niños, ya todos los niños tienen que comprender y ser partícipes e interactuar con la diversidad. Ahora, en el caso específico es del orden del 10%, ya cercano al 10%, pero para nosotros lo más importante es que las familias y los niños que tienen alguna necesidad educativa especial distinta sea abordado con naturalidad dentro del jardín infantil, por lo tanto este es un medio que nos ayuda muchísimo. Nueva programación que puede obtener en el sitio web que se ve en pantalla, que entrega material educativo con contenidos culturales enriquecedores para los niños de la Araucanía, en una nueva forma de enseñar, de una forma didáctica y divertida.